El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay una campaña en el sentido de que están muriendo niños porque no hay medicinas para combatir el cáncer, emprendida por tres empresas que tenían una mina de oro y ya se les acabó. La Guardia Nacional no se va a retirar de tareas de control migratorio, como lo sugirió el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, pues sus funciones están establecidas en la Constitución y está realizando sus tareas en eficiencia y sin violar los derechos humanos, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El Ministerio de Defensa colombiano informó hoy que murieron nueve integrantes de un grupo de disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre ellos alias Gildardo Cucho, durante una operación militar de gran escala en San Vicente del Caguán. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, confió en ocupar ese cargo por un nuevo periodo, durante el cual, entre las prioridades, estará una reforma del Estado. El presidente estadounidense Donald Trump declaró este día emergencia en el estado de Florida, ante la llegada del huracán Dorian, que se prevé alcance la categoría 4 y golpee la costa este de la entidad, entre la noche de lunes y la mañana del martes. Efectivos de la Policía Federal Ministerial aseguraron nueve toneladas 6,8 kilos de marihuana durante un cateo a un inmueble ubicado en Tijuana, Baja California, informó la Fiscalía General de la República. El piloto mexicano Sergio Pérez renovó su contrato con la escudería Racing Point, por lo que correrá tres años más en la Fórmula 1 hasta 2022, justo la misma exención de tiempo del Gran Premio de la Ciudad de México.